Estamos en la zona del suroeste antioqueño, es una tierra de gente trabajadora, de gente entusiasta, de gente emprendedora, de mucha cultura cafetera. Nosotros tenemos en este momento una capacidad de producción de 15 mil toneladas a año en naranja, producimos alrededor de 4 mil toneladas de limón al año. El centro de control de operaciones será la vitrina que nosotros necesitamos para nuestros productos. Va a ser importantísimo porque va a ser como la meca o el sitio clave donde va a llegar y donde vamos a salir para el suroeste antioqueño. Aquí van a tener los servicios de alimentación, servicios de información turística y un sitio de descanso tranquilo. El CCO va a ser parte de nosotros también, llamémoslo así, porque vamos a poder exponer nuestros productos y vender un poco más. Será fundamental porque es la puerta de entrada a todo el suroeste antioqueño. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.